Esta historia comienza en 1944, para ser más precisos justo en medio de la guerra entre la Alianza y la Alemania malvada que todos conocemos, pero que si digo la palabra que están pensando me bajan el video. Aquí vamos a seguir a un pelotón militar de paracaidistas, que tienen como objetivo la destrucción de una torre de comunicación ubicada en cierta iglesia del territorio enemigo. Para ellos se les ha unido el cabo Ford, quien es un experto en explosivos, y el cual a partir de ahora tendrá la función de ser el comandante del equipo, o sea el mero chingonazo. Una vez que entra al territorio hostil, y justo como era de esperarse, los aviones de la Alianza van cayendo como que si fueran moscas, y el avión de los protagonistas no es la excepción. De los más o menos 30 hombres que venían en la aeronave, únicamente logran saltar algunos de ellos, de entre los cuales tenemos a nuestro protagonista, el cabo Boyce. De forma increíble el tipo logra aterrizar en el agua, y luego de casi ahogarse con su propio paracaídas, logra ponerse a salvo en tierra. Luego de conseguir un rifle de un cadáver, y reencontrarse con el cabo Ford, la pareja ahora se dispone a buscar a más sobrevivientes. Por fortuna se topan con otros 3 de ellos, y ahora que son 5... Bueno, ahora que son 4, continúan con su camino hasta su objetivo, la destrucción de la torre de comunicación. Mientras que analizan el cadáver de un animal que no logran identificar, una mujer se va paseando por el bosque como si anduviera por su casa, y luego de una larga persecución, logran atrapar a la chica. La mujer se llama Chloe, y a cambio de no meterle un tiro en toda la cara, le piden que los guíe hasta el lugar donde vive, para que el grupo pueda refugiarse. Aunque por el camino una vecina incómoda acusa a Chloe con una patrulla alemana, y aunque parece que se están metiendo en serios problemas, al final el general a cargo la deja ir. Luego de reunirse con Chloe, y darse cuenta de que vive con un chamaquito y una tía que está muy enferma, el grupo se establece en la casa. Tanto Tíbet como Chase van a echar un vistazo a aquella iglesia, mientras que Boyce va a vigilar la planta baja de la casa. Cuando se dirigía a su destino, escucha ruidos muy extraños provenientes de la habitación de la tía de Chloe. Y entonces... Y es que aquí nos enteramos que los alemanes se han estado llevando a personas locales a la fuerza, esto para realizar experimentos con ellos. Así ocurrió con los padres de Chloe, y con su tía que ahora está toda deforme también. En eso estaban cuando la misma patrulla alemana que vimos hace un momento, aparece en la puerta de la chica. Y es que aquí conocemos al verdadero cabrón de la historia, el Capitán Waffner, quien lleva ya varios meses aprovechándose de la generosidad de la pobre Chloe, y pasándose de lanza también. Mientras Ford y Boyce se mantenían ocultos en el ático de la casa, el pequeño deja caer accidentalmente su pelota, alertando así a la patrulla alemana. A pesar de que casi son descubiertos, el chamaquillo se pasa de listo, e incluso logra engañar a las tropas enemigas, haciendo que se retiren y dejen solo al pinche Capitán Waffner. Es gracias a esto que las tropas estadounidenses logran tomarlo como rehén, pero antes de esto le meten unos buenos chingadasos, como es debido. Mientras Boyce va a vigilar, se percata de todas las atrocidades que los alemanes están realizando en los adentros de aquella iglesia. Y por culpa de un pinche perro que andaba por ahí, el pobre soldado se ve obligado a subirse a un camión repleto de cadáveres, y va a dar directamente a la chingada iglesia. Por increíble que parezca, el soldado Boyce logra colarse sin ser visto hasta los pasadizos de la iglesia, y explorando por ahí, se da cuenta de que varias decenas de personas están encerradas en alguna clase de prisión, en las que únicamente hay un hueco para comunicarse con ellas, e incluso alguno de los prisioneros ya ni siquiera parecen personas. Lo verdaderamente increíble es que al entrar al laboratorio principal, el tipo se topa con una sustancia roja siendo extraída de varios cuerpos en aparente estado de agonía, y en otro de los cuartos, encuentra varias jeringas con ese mismo líquido, y creyendo que podría ser importante, se queda con una de ellas. Para continuar con las sorpresas, Boyce se topa con Jacob, quien era otro soldado que venía en el avión que fue atacado al principio de la historia, y luego de liberarlo de forma bastante amable, el dúo se logra dar a la fuga a través de una pequeña reja, y llegar hasta la casa donde sus compañeros estaban refugiados. Mientras Jacob está siendo atendido por Chloe, Boyce le comienza a contar todas las atrocidades que acaba de ver en aquel sitio, y lo más increíble viene cuando le confiesa que esa no es una base militar, sino más bien, se trata de un laboratorio todo macabro. ¡Oh my God! ¡Wow! El grupo despierta a Waffner y comienza a interrogarlo. Le preguntan qué diablos están haciendo con las personas del pueblo en aquel laboratorio, además de interrogarle por qué demonios era el líquido de la heyinga. Como Waffner simplemente se niega a hablar, Ford termina perdiendo la paciencia, y le mete la megaputiza de su vida, hasta el punto que lo deja inconsciente. El siguiente movimiento de la tropa será usar a Waffner como estandarte, para así poder abrirse paso a través de las tropas alemanas sin ser atacados. Para esto manda a Chase a descolgar a Waffner, pero en una estrategia muy bien pensada, el tipo termina derribando al soldado, le quita su arma y le mete dos tiros en todo el pecho, aunque después termina siendo derribado por un miembro de la tropa. Claramente el pobre Chase termina siendo herido de gravedad, y como era de esperarse, pierde la vida en ese momento. Pero no tan rápido, porque en un movimiento desesperado, Boyce le inyecta la jeringa con aquel extraño líquido rojo, y luego de unos segundos, el pinche Chase se despierta como si nada hubiese ocurrido. Técnicamente no hay nada de malo, ¿no? Pero pues como que algo no cuadra, ¿no? El soldado se levanta demasiado contento, casi en un estado de éxtasis, aunque de forma inesperada, su cuerpo va cambiando de forma extrema, hasta el punto de autoquebrarse el cuello, y volverse loco a tal grado que ataca a su propio escuadrón. Ford se pone de pie, y al ver fuera de control a Chase, decide acribillarlo. Bueno, ahora que ya se murió este wey sigamos adelante. Pues no, mi cielo, porque el tipo se pone de pie de nuevo, aunque esta vez, Boyce lo intercepta de forma inmediata, y le deshace el cráneo a punta de cachazos. Gracias a todo este escándalo, Waffner se zafa del grupo, y tomando como rehenga el hermanito de Chloe, logra llegar hasta uno de los vehículos, no sin antes llevarse un tiro en toda la cara como regalo de despedida de parte de Ford. Waffner llega todo moribundo al laboratorio de la iglesia, y como está bien pinche loco, termina inyectándose más de tres sueros en un instante, convirtiéndose en algo así como el Capitán América, pero más guapo. Ahora volvemos con los gringos. El plan ahora es colarse a este laboratorio. Para ello, Chloe se ofrece como carnada, para que un alemán motorizado la persiga hasta las afueras de la pequeña vía donde vivía, y es gracias a esto que el tipo termina siendo tomado como rehén, y es usado como una clase de bomba humana. Y es justo después de este movimiento, que Jacob y Tíbet acribillan a los pocos sobrevivientes desde lo alto de una colina. Mientras tanto, Boyce, Ford y Chloe, se cuelan en el laboratorio por la misma alcantarilla que usaron para escapar al principio, y mientras ellos van a intentar explotar aquella antena, Chloe se va directamente a buscar a su hermano pequeño. Un soldado alemán la guía hasta una celda, y lo único que sale de ahí, es uno de los experimentos fallidos con aquel suero. Chloe se reagrupa con Boyce, y luego de buscar un poco, logra andar con el niño, y a pesar de que el soldado quiere irse con ella, decide quedarse para apoyar a Ford. Y es que justo cuando están planeando irse por la alcantarilla, la chingadera de aquella celda toma por la fuerza a Chloe, y luego de un enfrentamiento en el cual lleva todas las de perder, la chica termina incinerando a la cosa esa, hasta dejarla como un chicharrón gigante. Tanto Ford como Boyce continúan poniendo las cargas para volar toda la iglesia. Sin embargo, Sonrisas Locas aparece para arruinarles los planes, y también para cobrar venganza por la golpiza que Ford le había propinado horas antes. Boyce aparece para ayudar a su compañero, aunque para ser honesto, únicamente consigue que también le metan una mega putiza. Ford usa todas sus fuerzas para descolgarse de aquel garfio, y al quedarse sin opciones, decide inyectarse el líquido de aquellas jeringas. Y ahora sí, papá. ¡Que se armen los pinches chingadasas! A pesar de que logran terminar con Waffner, Ford decide quedarse por dos razones. La primera es que ni los alemanes ni tampoco los estadounidenses deberían poseer un arma tan letal como ese suero, así que deben encargarse de destruir todo rastro de él. Y la segunda es que al no tener un detonador, se debe quedar para volar todo el lugar de manera manual. Boyce coloca las cargas restantes, y mientras todo el lugar es derribado, el pobre soldado logra huir con las últimas fuerzas que le quedaban. Al final podemos ver a este valiente soldado reunirse con Chloe y su hermanito, además de darnos cuenta que tanto Jacob como Tíbet también habían logrado sobrevivir a toda esta catástrofe. Y mientras escuchamos por la radio que los refuerzos han comenzado a llegar a las playas, y que todo este infierno está por terminar, finalizamos la historia. ¡Joder, qué gran historia, tío! Me emocionaba y todo, macho. ¡Qué final épico, eh! ¡Es buenísimo, güey! Yo ya te conté una, ahora tú cuéntame, ¿qué te pareció la historia del día de hoy? Recuerda seguirme en mis redes sociales, y regálame un like inyectable para que YouTube nos trate bonito. Por mi parte sería todo. ¡Nos vemos!